Buenos días, estamos con Gabriel Bitterman, es el responsable de Quimera del Arte, está en la calle Humboldt, 1981. ¿Qué tal Gabriel? Bueno, contame, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un artista para exponer en tu galería? Yo principalmente trabajo con artistas jóvenes y emergentes, me interesa acompañar a un artista en un largo plazo, tiene que ser una obra interesante desde el punto de vista visual, estético, pictórico y desde el punto de vista conceptual. Me interesa que tenga muchas ideas y mucho por venir para poder acompañarlo, como dije, en el futuro, llevarlo a ferias internacionales, armarle muestras individuales, ayudarlo a entrar a concursos, ganar premios, becas, festivales. Entonces, sería un interés en un trabajo a largo plazo y que sea un artista que esté como en ese camino que no esté ya súper desarrollado y con una larga trayectoria, ni que esté en currículum cero, sino que esté como en una etapa intermedia donde necesite acompañamiento para su crecimiento. ¿En ese acompañamiento, en qué ferias internacionales participás? Yo abrí hace un año, por lo cual obviamente voy de menor a mayor. En este año estuve acá en Buenos Aires en Ego y afuera estuve en Lima Foto. Pero la idea, obviamente, después es poder expandirme a otros países. No es fácil, lleva trabajo, inversión, pero bueno, la idea es ir creciendo año a año. Vos tenés una maestría en curaduría, ¿se llama? Curaduría en Artes Visuales. ¿En Artes Visuales? ¿En qué... En la Universidad 3 de Febrero. ¿Y qué es lo que se estudia para ser curador? En realidad, obviamente, curador, hay muchísimas vertientes y hay todo un debate. Claro, ese es el debate que, por lo menos, quiero que lo diga un curador. ¿Qué es un curador? Sí, obviamente, para ser curador tampoco es necesario haber estudiado porque hay muchos perfiles de curador. Curador tradicionalmente era la persona que elegía las obras, veía el montaje o tal vez escribía un texto que obviamente también es algo que se sigue dando hoy en día. Eso lo hacía el crítico. No, no, no. El crítico está por fuera de la muestra. El crítico ve la muestra terminada y habla sobre lo que ve y sobre lo que le gusta o no le gusta, puede analizar sobre la muestra. Hay muchos tipos de curador. Puede ser que el artista convoque al curador y le diga yo quiero que vos cures mi muestra, me ayudes a elegir las obras, me escribas el texto, pensemos juntos el montaje. Puede haber un curador que sea el gestor de la muestra, que diga yo quiero hacer una muestra sobre arte político del siglo XXI en Argentina. Entonces piensa a qué artistas quiere convocar, los llama, les encarles, comisiona obra, le dice yo quiero una obra que sea... ¿Es como un representante de jugadores o un...? No, no porque no trabajás siempre con el mismo artista. Yo me acuerdo que Rodrigo Alonso, que es curador y fue profesor mío en la facultad, dijo que el valor, el mayor valor que tiene un curador o su mayor potencial es todo lo que vio. O sea, mientras más cosas viste y mientras más museos y muestras y artistas conociste y talleres, eso es como el valor agregado que tiene un curador porque tiene toda esa visión de después poder pensar qué artista es apropiado para cada muestra o cómo relacionar a dos artistas que viste en distintos momentos, en distintos puntos y generar algo nuevo a partir de esa interacción. Entonces, bueno, como te decía, el curador es una figura que también está muy en vogue últimamente, cada vez más los museos tienen curadores estrellas o ponen al curador en un nivel a veces parecido al del artista. ¿Y está bien eso que sea así? Depende del caso, no está ni necesariamente bien ni necesariamente mal desde mi punto de vista. Obviamente, sin el artista y sin la obra... He visto catálogos donde aparece Alonso y el cuerpo tipográfico de Alonso es más grande que el de los artistas. ¿Eso está bien o está mal? Y eso, obviamente, como te digo, está esta figura del curador estrella que convoca también a un curador porque si uno conoce a los curadores y puede juzgar cuál le gusta más o cuál le gusta menos las propuestas que tienen, también es un incentivo para ir a ver una muestra y más cuando es una muestra colectiva porque ahí hay como una responsabilidad mayor, creo, del curador, que es el que eligió a los artistas y eligió qué obras va de cada una. Y es un recorrido que va más allá de las obras en sí porque con esos mismos artistas uno puede armar una muestra completamente distinta que hable de algo distinto o con una misma temática uno puede recurrir a otros artistas, elegir otras obras. Entonces ahí sí hay una responsabilidad muy grande del curador, que a fin de cuentas, como dije, es el responsable del recorrido y del relato que tiene la muestra. Para un curador joven como vos, ¿cómo tenemos que interpretar el significado de arte contemporáneo? Bueno, es un debate que lleva años y libros y filas de textos, obviamente, y la decisión final de qué es arte también está dentro de cada uno. A nadie le pueden imponer de afuera decir que algo es arte o no, uno lo puede juzgar subjetivamente, pero existe siempre un consenso generalizado de que si algo está en un museo es arte o si está en una galería es arte, o que si tiene la validación de ciertas esferas de poder del mundo del arte, uno en general lo toma como dado. Y obviamente esas cosas van cambiando con el tiempo. Si uno veía una lata de sopa Campbell's 1940, jamás hubiese dicho que era arte y hoy poca gente dudaría que una obra de Warhol es arte. O sea, obviamente siempre hay convenciones, acuerdos generalizados, convenios implícitos de qué es arte y qué no, y es todo un bagaje que te viene dado. A partir de ahí está también en cada uno, ver qué pretende que tenga algo para hacer arte. Pero bueno, siendo específicamente el arte contemporáneo, yo creo que tiene que ser un arte actual, un arte que hable de algo presente en el mundo o en la sociedad de la cual sale el artista. Mucha gente que estudia arte, más que nada en la parte técnica, que va a talleres de pintura, reproduce movimientos del siglo XX, hace una obra cubista, una obra abstracta o anteriores, o hace retratos, pero sin ponerle un toque actualizado o una visión propia, por lo cual yo eso considero que no es arte contemporáneo. Sí, es arte, pero no lo considero arte contemporáneo. Yo creo que el arte contemporáneo, al haber tantos artistas y tantas manifestaciones en el mundo, en cada ciudad que vayas vas a encontrar miles de galerías, museos, talleres de arte, gente que se dedica a eso, que lo sé como hobby, pero yo creo que si uno no le da a la obra un toque único, personal, o una interpretación, uno puede hacer una obra cubista, pero si no le das una vuelta de tuerca actualizándola, para mí no es contemporáneo, para mí es arte moderno. A mí me interesa el arte contemporáneo exclusivamente, creo que el arte moderno ya terminó, de alguna forma, se superó, se superaron todas las etapas hasta el quiebre de Warhol, que es para mí el fin de la historia del arte, y a partir de ahí es eso. Ese es el fin de la historia del arte. ¿Y no es el momento donde Rockefeller hace tirar la obra de Rivera el fin del arte? Yo hablo del fin de la historia del arte, como el fin, como lo estoy parafraseando a Artur Danto, que es un filósofo que estudié bastante, que dice que la historia del arte se divide primero en la etapa Vasari, que es cuando se trataba de hacer una representación más fiel de la realidad, a través de distintas técnicas, hasta llegar al impresionismo que lo trata de reflejar a través de la luz. Después una segunda etapa, que es la etapa del arte moderno, donde el arte trata de buscar su naturaleza primaria, digamos, trata de admitir que es arte, no tratar de confundirse con la realidad, de ser mimesis, sino de mostrar cada vez más, hasta llegar al expresionismo abstracto, que es arte, que es una pintura que no tiene nada que ver con la realidad, que no hay tres dimensiones, que me voy hasta los bordes, que toda la obra tiene la misma importancia. Y es la etapa donde también están todas las vanguardias que van queriendo definir qué es el arte y superar al anterior y tener una definición totalitarista de lo que debería ser el arte, debería ser político, debería ser surrealista, debería ser abstracto, cubista, debería ser expresión. Cada una venía con su manifiesto y con sus ideas, tratando de superar al que venía antes y a veces llegar a descalificar a los otros movimientos. Pero bueno, después de que llega Warhol, lo que dice Warhol es que cualquier cosa puede ser arte. Como dije, una lata de sopa, una caja de polvo para lavar la ropa, una foto intervenida de Marilyn, cualquier cosa puede ser arte y cualquier persona puede ser artista. Entonces ahí él quiebra eso de esa época de que cada uno tenga que definir y descalificar a los demás, él dice que cualquier cosa puede ser arte. A partir de ese momento termina la historia del arte porque ya uno no puede usar los mismos conceptos que usaba antes para definir, para distinguir una obra de arte de algo que no lo es. Uno ya no puede hablar de que una obra de arte es bello, porque hay arte que intenta ser feo. Uno no puede hablar de que el arte tiene que ser ni decorativo, ni mético. Entonces queda como ese vacío de qué es lo que define, lo que distingue a una obra de arte de algo que no lo es. Porque la lata de sopa pintada por Warhol es arte y la que encuentro en el supermercado no lo es. Está muy bien. Gabriel, ¿por qué el circuito del arte argentino es tan pequeño? En tanto en coleccionistas, en relación a la cantidad de galerías, y teniendo en cuenta que solo en el año 2013 cerraron tres galerías de arte. ¿Cómo tenemos que interpretar este circuito tan así de clase media alta, donde hay 17.000 artistas desde La Plata, Luján, Pilar, y solamente exponen en todo ese territorio o algo así como 500? Hay 16.500 artistas que quedan fuera del circuito. Entonces, ¿cómo hay que interpretarlo? Por un lado, yo creo que históricamente no hubo en el país un programa de apoyo oficial, estatal, a las artes visuales. No hubo algo sostenido en el tiempo. Sí hubo algunas acciones puntuales, pero desde ya, si uno ve la historia del Museo Nacional de Bellas Artes, ve que es una historia de tropiezos e improvisaciones y cambios. Y no hay algo planificado a largo plazo para acompañar al arte en Argentina. Eso es como una primera base que ya impide que haya un circuito más profesionalizado, con un apoyo estatal en concursos, en becas. Bueno, recientemente se compró por 20 años el espacio que ahora tenemos en la Bienal de Venecia, pero antes era también muy improvisado. ¿Cuál es tu opinión sobre el artista que mandó la Argentina y sobre ese espacio que compró la Argentina en Venecia? El espacio la verdad es que es un lujo porque Argentina venía como rotando en lugares no centrales de la Bienal. Me parece que hubo una decisión importante de tener un espacio mucho más central dentro de la Bienal y a un largo plazo, lo cual celebro. A mí la obra de Nicola Constantino me gusta mucho, me parece que es un artista de las más importantes que hemos tenido y que está bien que ella represente a la Argentina en esa Bienal. ¿Te parece bien que haya ido a Amado Vudú a cortar la cinta? Esas son cuestiones protocolares que la verdad no sé si tiene que ir el Secretario de Cultura, el Presidente, el Vicepresidente... O el Ministro de Cultura. Sí, sí, sí. No, por eso digo el Secretario porque creo que no es Ministerio, es Secretaría de Cultura en Nación. No sé protocolarmente quién corresponde, tampoco me parece mal. O sea, si es un gobierno que tomó la decisión de pagar por 20 años un pabellón en la Bienal de Venecia, que haya un representante importante del gobierno, también habla de que el gobierno le da importancia a eso. No es lo mismo mandar al subsecretario de Artes Visuales de no sé qué, que mandar al Vicepresidente. Ahora, entre paréntesis, ¿podemos comparar la artista que mandó la Argentina con Antonio Berni? No podemos comparar a ningún artista con ninguno. Pero Berni estuvo en Venecia y esta chica... Sí, pero Ferrari también estuvo en Venecia. Pero ¿podemos comparar a esta...? Pero si uno piensa realmente en los artistas más contemporáneos, porque la Bienal está bueno que refleje lo contemporáneo. Obviamente podemos mandar ahora el mural de Berni que se descubrió recientemente, pero me parece que no tiene ningún sentido. Desde mi punto de vista, la idea de la Bienal es ver cosas un poco más experimentales, un poco más nuevas y contemporáneas. Entonces, si uno revisa dentro de los últimos años los artistas más destacados, yo creo que Constantino está dentro de los artistas más destacados los últimos años, por lo cual no lo compararía. Quizás Berni en su momento, cuando fue a la Bienal de Venecia, no era lo que hoy es Berni. Y quizás lo que hoy es Nicolo Constantino no es lo que sea dentro de 20 años. ¿No te hace ruido cuando se hacía pollos y después se largó a hacer Evitas? No solo hizo pollos, o sea, hizo muchísimas cosas y muchas que me gustan mucho. No sé cuál fue el proceso para llegar a la obra. ¿Cómo llegó Evitas? Es un enigma. No lo sé. Si fue idea de ella y lo consultó con Farinas y Farinas se lo propuso. Si fue alguna propuesta que venía desde más arriba, obviamente igual ella la aceptó y la desarrolló. Nadie, me imagino que nadie la obligó a nada porque ella no tiene la necesidad. Pero hacer a Evita, ¿es contemporáneo? Yo creo que sí porque la interpretó desde un lado contemporáneo. O sea, como te dije, no es solo el contenido de la obra, sino cómo la mostrás, qué vuelta de tuerca le das. Y yo creo que ella le encontró una vuelta de tuerca mostrando las distintas facetas de Evita y mezclando cosas con tecnología que antes no existían. No vi la obra en vivo, no lo puedo juzgar tampoco desde esta distancia. Pero no creo que el contenido de la obra hable de si es contemporáneo o no únicamente. Hay muchos artistas que reinterpretan cosas y que citan y que homenajean. Siempre y cuando uno admita a quien está tomando, ya me parece que no es plagio. Cuando uno toma algo parecido a otro artista pero no lo admite, se puede hablar de plagio. Pero cuando uno cita y homenajea o retoma y admite qué es lo que está tomando y cómo lo está reinterpretando y por qué está tomando algo que ya se hizo y qué es lo que está queriendo decir tomándolo desde la contemporaneidad, me parece que tiene sentido. De los otros curadores que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, ¿a quién podés rescatarte? Bueno, una curadora joven con la que tuve la posibilidad de trabajar, que me gusta mucho, es Mariana Rodríguez Iglesias, que ahora está haciendo el programa de artistas del DITELA, quedó entre los curadores seleccionados. Rodrigo Alonso también me gusta mucho como trabaja. La verdad es que tampoco he visto muchas muestras de muchos curadores, por lo cual también es difícil decir en general que me guste mucho, pero a ver, no había pensado esa pregunta. No, te diría... Hay, esos dos, está bien. Hay más. Y de otras galerías que no sea Quimera del Arte, ¿cuál te gustan las propuestas que tienen? La Galería Fiebre me parece que en general tiene una buena selección y plantean cosas interesantes. Lo que pasa en el Patio del Liceo, esa efervescencia. ¿Cómo un artista hace un par de semanas me decía que eso era vintage, era todo vintage? Igual, dentro del Patio del Liceo hay mucha variedad de cosas. No es lo mismo lo que pasa en Fiebre que lo que pasa en Mite, que lo que pasa en Pasto, que lo que pasa en la N. Cada uno tiene su identidad. Obviamente hay algo en común porque el público en general es muy similar y cuando vas a ver una muestra vas a ver todas y los públicos se mezclan. Yo creo que por un lado hay algo un poco, no sé, llamarlo sectista o... No me sale una palabra correcta para definirlo. Elitista, snob, en algunos de los espacios del Patio del Liceo que yo no comparto su visión y su selección de artistas. Lo veo como bastante cerrado y endogámico y con una visión de que si vos no lo entendés... Digamos que si no es para vos, no es para vos, como era el eslogan del Bafisi. Y que no tienen una tendencia de apertura, de queremos abrir el juego a más gente, involucrarlos. Yo, por mi lado, prefiero tener esa visión. Yo acá intento que cualquier persona pueda llevarse una experiencia en mi vida socializar y democratizar un poquito más el arte. Si uno no puede pagar una obra original, tiene una serigrafía que para arrancar una colección es una buena opción. O tiene libros para elegir y para informarse. Me gusta tener como un vínculo con el cliente. Con el futuro coleccionista. Sí, que puede serlo, puede no serlo. Pero no me gusta tener una posición como que yo y un grupo selecto entendemos lo que pasa acá adentro. Y si vos no lo entendés, una pena, no es lo tuyo. ¿Cuáles son los pasos para convertirse en coleccionista en la Argentina, fundamentalmente? A diferencia de lo que se piensa, no es necesario contar con un presupuesto enorme. Uno puede empezar con... Se consiguen obras buenas, chicas, económicas. Pero más allá de lo económico. De lo económico. ¿Qué, qué? Y tener un interés genuino, la verdad. Suponete, ya tengo el interés, ya tengo la guita. ¿Qué tengo que hacer para transformarme, en vez de tener un par de cuadros, en transformarme en coleccionista? Bueno, primero recorrer mucho, hablar con todo el mundo. Visitar galerías, visitar muestras, visitar talleres de artistas. Hablar con los artistas, con los galeristas, con los curadores. Para mí, si querés, tenés la intención de iniciar una colección. Lo primero que tenés que saber es cuál es la oferta, qué es lo que hay. Y una vez que hiciste como un paneo y viste todo lo que hay, ver qué te interesó más, qué te gustó. Obviamente, yo sugiero siempre iniciar una colección desde lo personal. No pensando en si la obra va a valer más después, o si queda bien con mi sillón. Nada, o sea, si yo quiero convivir con ese objeto que me encantó, me interesa lo que ese objeto me cuenta, me dice. Y lo puedo pagar, listo. Después veo dónde lo cuelgo, cómo lo cuelgo, cuánto tiempo me lo quedo, o lo que sea. Entonces eso, conectar uno directamente con la obra, después de haber visto mucho, conectar con el artista. Y no mucho más, o sea, después la colección se va haciendo sola. Mira, si uno ya fue encontrando la línea y sabe con qué galería, o con qué tipo de artistas, o con qué tipo de obra tiene más afinidad, uno puede después decidir si quiere hacer una colección de artistas jóvenes, o de artistas que hagan dibujos sobre papel, o de todas las cosas monocromáticas. Se puede tunear completamente. Sí, sí, sí. Y después puedes cambiarla también. Uno también le puede pasar que se aburra, que a mis 25 estuve enamorada de una obra, a mis 30 ya no la soporto más. Te hago otra pregunta. ¿Por qué crees que los coleccionistas así más importantes le dan tanta bola a lo geométrico en Argentina? No son todos, son solo algunos. Bueno, algunos hicieron directamente un edificio completo. Obviamente, obviamente. Con ascensor y escalera. La acción de hacer un edificio completo y hacer un museo con tu colección, lo que estás haciendo es revalorizando lo que ya tenés. Es decir, si tenés la posibilidad económica, le estás agregando valor a las obras que vos ya tenés. Entonces, si en algún momento querés venderlas, la vas a vender más cara. O si querés comprarlas, los artistas seguramente te las dejen más baratas porque van a querer ser parte de tu colección. Siempre hay intereses. Ese interés, una de las cosas que voy viendo en este recorrido de todas estas entrevistas, es que muchos artistas se sienten como, no sé, no es la palabra presionados, pero tentados a hacer arte geométrico porque hay una aspiradora de... Bueno, son etapas. En los 80 también la nueva figuración estuvo muy en boga y de repente subió el valor de Machió, de la Vega, Noé... Y en los 90, ¿qué pasó? En los 90 fue un poco más disperso el tema, pero creo que en fines de los 80 y en los 90 lo que más pegaba era el arte un poco más trash. Más light. Sí, exactamente, el arte light. Pero como te digo, son tendencias y entonces obviamente, si yo ya tengo una colección de arte geométrico, yo quiero que esté de modo el arte geométrico y que se valorice el arte geométrico y que la gente vuelva a hablar del arte geométrico y los museos hagan muestras del arte geométrico y las galerías también y que los artistas quieran hacerlo porque estoy validando mi propio acervo. Entonces, obviamente, siempre hay intereses en juego y es un juego de poder. Ahora, en ese tema de intereses en juego y poder, el Malva es un museo de arte latinoamericano. Supuestamente. Y trae artistas extranjeros. Que son los que más gente convocan. Sí. No digo, o sea, digo, las muestras más convocantes del Malva son las que no son de arte geométrico. Sí, River y Boca convocan mucha más gente. Sí. Digamos, si venden muchas, más Pancho y Coca-Cola. Sí. Eso no es garantía de nada. No, 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 yo lo sé. No, 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 justamente, o sea, es una especie de crítica que le hago al Malva que sus muestras más jileras son no latinoamericanas. ¿Y no te parece que un tipo con la plata que tiene el dueño del Malva no necesitó que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le entregue una plaza pública para hacer su museo en vez de hacérselo directamente en Nordelta? Bueno, mucha menos gente iría si fuese en Nordelta. Obviamente, si querés garantizar la accesibilidad... Pero no te parece, por ejemplo... Por eso yo creo que PROA me parece que tiene una propuesta excelente, por más que no tiene colección propia, pero me parece que tiene muestras mucho más interesantes que el Malva en general, con propuestas más propias o más específicas. Porque lo que me llama la atención del Malva es que el kiosco donde venden souvenirs era chiquitito cuando arrancó el Malva hace muchos años y hoy es enorme. Eso igual sucede en todos los museos del mundo. Las tiendas de regalos de los museos son como... la gente tiene que pasar sí o sí antes de irse por la tienda de regalos y llevarse algo. Lo cual tampoco es necesariamente malo. Es el folclore. Uno va al MoMA también y se quiere llevar un libro del MoMA, un catálogo... Una postal. Una postal y... No, no, no... No quita ni agrega nada, pero a mí lo que me hace ruido es que está sobre una plaza pública, acá no un cero a veinte años. Inclusive le dieron el subsuelo ahora... No conozco las internas, pero en todo negocio inmobiliario hay cosas... Sí, lo más increíble es que los que levantaron la mano en la legislatura fue el Frente para la Victoria y el PRO y los que rechazaron fueron los sectores de izquierda. En el tema de la entrega de un predio público. Por eso a mí particularmente me interesa más la actitud que tuvo Aldo Rubino de que se compró su terrenito, se armó su edificio y se puso su colección tal cual al flaco le gusta. ¿No intentó hacerlo? No, no, yo creo que utilizó sus conocimientos de arte y de política y de poder para quedarse con un predio público. Y eso me parece muy repudiable. Segura. Porque si el pibe tiene terrenos en Nordelta, hacete tu museo. Esto es para vos, muchacho. Hacete el museo en el patio de tu casa, en la plaza pública donde yo iba a andar en bicicleta porque a esa plaza yo no puedo ir más. Pero bueno, volviendo al tema del arte contemporáneo. Bueno, ¿qué es lo que estuviste viendo en este 2013 que te haya sorprendido de artistas argentinos jóvenes? Y te voy a nombrar algunos míos, obviamente, porque son con los que trabajo y con los que me interesa trabajar. Como la escudería, ¿no? Y es que por algo los elijo, porque me interesan. Obviamente, igual también hay algunos que ya trabajan con otras galerías y no pude concretar nada con ellos. O nada, respeto, obviamente, que estén con otras galerías. De los que están acá en Quimera, estuve trabajando mucho con Maximiliano Campos Salinas. Tuvo una muestra acá. Estuvo en el Salón Nacional este año también. ¿Es garantía el Salón Nacional y el Belgrano? No. Nada, nada es garantía, en realidad. Hay premios más prestigiosos que otros. Hay premios más desparejos que otros. Pero... Y en los premios privados aparecen jurados que no son artistas. ¿Eso te parece bien? ¿Te parece mal? Un jurado ideal debería ser multidisciplinario. Gabriel, ¿cómo sería un jurado ideal? Me tiraste la pregunta vos. Y yo creo que tiene que haber un artista. También depende de qué premio, ¿no? ¿Premio por guita? No, 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 ya lo sé, pero depende de qué, si es un premio que se hace para obras que son arte y tecnología. Probablemente tenga que haber un especialista en arte tecnológico, ya sea artista o curador. Si es un premio de arte político, si es un premio de arte político, ya estaría bueno que haya una persona más involucrada con la política. El conocimiento que tiene el jurado, para mí, si es un premio de fotografía, obviamente tiene que haber o un fotógrafo o un periodista especializado en fotografía o, no sé, Valeria González sería la idea del que esté, que escribió un libro sobre los 200 años de arte de fotografía en Argentina. Entonces, por eso digo, depende de qué tipo de premio sea y qué tipo de obra sea la que se está juzgando. Pero idealmente sería, tal vez, un crítico, un curador y un artista. ¿Y eso se está dando en Buenos Aires? A veces sí, a veces no. Como vos bien decías, a veces ni siquiera hay artistas. Pero bueno, también un artista juzgando la obra de otro artista, siempre hay intereses en juego y siempre hay amiguismos y siempre hay nombres y cosas que validar. A veces, no lo sé con certeza, pero sospecho que muchas veces los organizadores del premio quieren que el premiado tenga un nombre o tenga ciertas características para... ¿Te referís a los premios bancarios? No necesariamente. También puede ser el premio Petrobras, que fue medio polémico el último... ¿Siempre son polémicos? Sí, obviamente. Siempre son polémicos. Todo es discutible. Son opiniones subjetivas. Los jurados son personas y se puede objetar todo. Pero en el último premio Petrobras de Buenos Aires Foto, una de las obras premiadas era como un collage, de lo cual la foto era un pequeño pedacito. Era mínimo. O sea, no se podía considerar una foto la obra en sí, sino una obra compuesta por, entre otras cosas, una foto. Eso fue bastante... Hizo ruido, pero bueno, de alguna manera se legitimó. Sí, pero porque también era un hombre conocido, era Dino Brussone. Entonces yo creo que también hay un interés del organizador o el sponsor del premio, de que sus artistas premios no sean ignotos, no sé, cosa de darle valor al premio. Pero en ese de dar valor, en el resultado final del mercado internacional, estos grandes bancos e instituciones quieren validar a artistas, pero estos artistas en el mercado internacional no valen nada. Y el arte argentino está muy mal posicionado. Entonces quiere decir que es una rosca que no enrosca y no genera valor. Y acá es lo que te quería preguntar. En la investigación que estoy haciendo, estoy consultando a chicos de la primaria y de la secundaria sobre cuál es la opinión que tienen sobre la maestra de plástica. Y los que siguen los reportajes ya lo saben, pero bueno, lo que dicen los chicos es lapidario con el maestro que sale de Liuna o de la Puerredón. Los chicos desde primero, segundo, hasta cuarto y quinto año del secundario, los revientan a esos maestros que salen de escuelas de arte. Los caracterizan, la primera caracterización que hacen sobre la maestra de plástica es hora-recreo. Segundo, que es vieja o boluda. Entonces, en ese marco de donde el pibe que debería ser la semilla del artista en todas las escuelas del país encuentra que su primera conexión con la maestra de arte es un hora-recreo. Significa que la cadena de valor del arte argentino está rota. Sí, bueno, justamente las instituciones educativas acá están bastante precarias y desactualizadas en cuanto a su contenido. Pero el Liuna tiene un presupuesto casi multimillonario. La plata no es igual a calidad. Pero los, y ahora va la otra pregunta, los funcionarios y maestros del Liuna asumen poder en el premio nacional y en el premio Belgrano. Esos mismos que los chicos hablan de hora-recreo. Sí. Bueno, ¿cómo hay que interpretar esa cadena de valor rota? ¿Y cuál sería la solución? Para mí la solución es actualizar de raíz el programa y el funcionamiento del Liuna. O sea, si vos lográs eso, obviamente vas a tener temas gremiales y un montón de trabas para lograrlo. Seguramente haya que hacer mucho recambio de profesores y de programas. Pero yo creo que el Liuna está muy desactualizado en cuanto a su contenido y sus programas. Y sus objetivos. Y sus objetivos, porque ellos se centran específicamente en la parte técnica de la obra. Gabriel, es falso eso. Yo he consultado con personas que se han recibido del Liuna o del Apurredón y lo que menos bola le dan es a la parte técnica. ¿Y a qué le dan bola, entonces? Es una gran pregunta que deberían salir a responder las autoridades de estas escuelas de arte. Porque en casi 20 entrevistas que tuve con profesores nacionales, a lo que menos bola le dan es a la técnica. Bueno, no sé. Yo tenía la impresión de que era al revés. De que la parte conceptual, que me parece que es lo más importante que tiene que desarrollar un artista hoy por hoy, estaba completamente... No, no, te creo, te creo. Tengo testimonios de personas que se recibieron en la Apurredón, donde decían que los maestros de la Apurredón no daban las clases correctamente y se iban a tomar café, se rajaban... Ante la pregunta de si había algún grupo de alumnos revoltosos que llegaran a generar alguna proclama, algún movimiento, nada. Entonces, obviamente que toda esa cadena de valor, si está rota de esa manera, llega a un chico de 6, 7, 8 y 9 años y obviamente va a ser hora recreo. Y a todos los artistas que salen del IUNA o de la Apurredón, que justamente por eso, al tener una educación tan deficiente, después no pueden competir con artistas de otros países, que sí tienen una educación actualizada y contemporánea y que les permite insertarse en el mercado contemporáneo, que no es un mercado fácil y que no es... Es altamente competitivo hoy, por el 2013. Sí, altamente competitivo y altamente personalizado. Y muy profesional. Claro, uno tiene que poder desarrollar, por eso lo que más funciona ahora son las clínicas de artistas, más que los talleres. Y bueno, con respecto al tema de la clínica, está la clínica y lo que se denominaba antes era el análisis de obra, era taller versus clínica. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con taller y análisis de obra o clínica de artistas? No sé bien cuáles son las diferencias, pero para mí que un artista pueda trabajar en grupo con otros artistas, con alguien que lleve adelante el grupo, con alguien con conocimiento y con inspiración y con buenas devoluciones y con una buena visión para entender el camino personal del artista y ayudarlo a encontrar su propio camino y su propio desarrollo personal de obra. Eso y compartirlo con otros artistas donde puedas tener ese intercambio, me parece fundamental para el éxito de un artista. Con confrontar su obra con otros y con la mirada del otro y con críticas constructivas. Bueno, hasta el año 76, hasta el año 85 los grandes maestros daban talleres con análisis de obra. En un momento aparece, en la época casi posmenemista, esto de la clínica y para mí es como el punto donde hay un quiebre en la baja de la cotización del arte argentino. De hecho, no cotiza, no guay. Entonces estamos en un punto que hay una efervescencia en Buenos Aires, pero la efervescencia llega a un punto donde no logra, no despega. Esa es la búsqueda mía de entender por qué. Suerte con eso. Suerte con eso, ¿no? Bueno, Gabriel, te agradezco mucho que me hayas dado la posibilidad de hacerte preguntas. Les habla Pablo Rubín para Palermo Online Noticias. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo.